hola a todos antes que nada gracias por todos los mensajes y las palabras bonitas y pues los que no los que no saben quién fue tan y allí pues lástima no porque se perdieron de conocer a una persona muy linda pero bueno este vídeo tratando de aclarar un poquito porque pues yo creo que mucha gente está confundida de lo que pasó principalmente la los seguidores de ella sus fans y todo no pero no es lo que sale en redes alguna noticia que ella fue asesinada no eso es mentira ella no fue asesinada no fue asaltada no la mató su marido porque su marido ya también murió él él es mi hermano falleció hace casi tres años ahora ella se le une y bueno una historia de amor eterno y muy bonito no entonces ella simplemente fue la decisión de dios dios así quiso que sucedieran las cosas fue imprevisto he reservado toda esa información porque pues no me corresponde a mí yo yo soy su amiga su cuñada para mí ella era como mi hermana siempre me defendió siempre me puso ante ante sus otras amigas ella era una gran persona entonces no especulen amigos no no fue así simplemente 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 dios quiso llevársela y muchísimas gracias por todas esas palabras y gracias por quererla los que la conocimos en vida sabemos que sin duda era una gran persona un gran ser humano muy amable humilde y los que la conocieron por vídeo pues conocieron a una estrella a una bailarina espectacular espectacular y también a un gran ser humano porque jamás fue grosera con nadie jamás 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 le hizo feo a nadie y con esos recuerdos nos quedamos todas las que nos consideramos decir hermanas de ella gracias por todo y pues los que lleguen a estar en su velorio el día de hoy pues ahí estaremos compartiendo el último día con nuestra querida y famosa tania sí